Bueno, Gerencia para Todos aplica a la gerencia en tu vida productiva, construyendo una mejor imagen personal. Por eso está con nosotros Cristin Costa, experta en estos temas, y estamos conversando de diversos personajes de carácter mundial en cuanto a su imagen personal. Vamos a hablar de quién. Hoy vamos a hablar de Leonardo DiCaprio. Es un hombre de 42 años, sumamente exitoso. Apoya muchas causas humanitarias, de hecho apoya aproximadamente unas 26 organizaciones de caridad. Su look, a pesar de ser una persona joven, siempre usa trajes de hombre de dos piezas en colores oscuros, inclusive utiliza un color que se llama gris caracol. Y cuando es un look de diario, porque él se tiene siempre que estar desapercibido, pues utiliza gorras, lentes oscuros, camisas polo, jean. Pero a pesar de que es un look que es para esconderse, él también se cuida ese look. O sea, es un look con colores tierra, nunca es con colores llamativos. Porque al final siempre es una imagen ya establecida. Al final siempre es no chocar con el público. Interesante, Cristin. Sobre todo, que hemos observado en los personajes que hemos analizado a lo largo de estos programas, el tema de la sencillez versus lo que podrían muchísimas personas pensar que mientras más muestres o mientras más exagerado seas, que también hay personajes, así que vamos, analizaremos, digamos, mayor impacto positivo vas a tener. En este caso observamos que el impacto positivo se logra con la sencillez. ¿Cuál es tu criterio y tu opinión al respecto? La ventaja del look sencillo es que no creas expectativas. Es un look neutro y puede trascender por años. Acuérdate que son imágenes que perduran por 20 años, 30 años, 40 años. Y a pesar de que van cambiando de edad, su look sigue manteniéndose. Y eso los mantiene ellos en una etapa clave en donde siempre lo vas a recordar por repetición. Excelente. Bueno, queremos agradecer a Cristin Costa por ayudarnos a construir mejor imagen corporativa. Esto es Gerencia para Todos.